Por aire y tierra, las autoridades del Cauca buscan a dos menores de edad que desaparecieron desde el pasado martes en el municipio de Corinto y cuyas fotos publicamos con autorización de sus familiares. Freddy Calvache, ¿qué pistas tienen las autoridades de las jóvenes? Hola Ana Milena, muy buenas tardes. Pues mire, son dos líneas de investigación en las que trabajan las autoridades. Una, que podrían haber sido abusadas sexualmente por un hombre que fue capturado horas después de su desaparición y que está en poder de la Fiscalía. Y la otra es que las menores podrían haber sido víctimas de reclutamiento forzado por parte de los grupos al margen de la ley que operan en esa parte del departamento del Cauca. Desde este helicóptero Black Hawk se lanzaron volantes con las fotografías de Sori Bridget Polanco y Vanessa Unuas Huskwe, las menores de 14 años que están desaparecidas desde el pasado martes. Sus familiares hicieron un llamado para que regresen sanas y salvas. Hace mucho dolor, nosotros ni dormimos, no la pasamos esperando a ver qué pasa, quién dice yo la tengo, aquí está, ni nada. Que digan así, que digan está muerta, bueno, que digan dónde está ahí, que no la entregue. En tierra también se cumplen operativos para ubicar a las dos adolescentes. Estamos haciendo un plan candado, blindaje de los municipios tanto de Corinto, Miranda, y estamos haciendo labores de prevención y acercamiento comunitario, especialmente con las redes de apoyo a la prosperidad, para poder lograr la ubicación de esta menor. En esta calle de Corinto, Cauca, fueron vistas por última vez el pasado martes las dos menores que se encuentran desaparecidas. A las 10 de la mañana salió del colegio y ya no volvió a la casa. Las autoridades avanzan en la investigación del caso y no descartan que las menores hayan sido reclutadas. Esta información se está trabajando por parte igualmente de Fiscalía para verificar si es posible. No se descarta, es una hipótesis, pero igualmente se viene trabajando en este tema. Un joven de 17 años que al parecer las habría transportado y quien tiene antecedentes de abuso sexual, fue aprendido por las autoridades y está siendo investigado. Pues las autoridades reiteraron la recompensa de 10 millones de pesos para quien entregue información que conduzca a ubicar el paradero de estas menores que se encuentran desaparecidas desde el pasado martes. En Popayán, Freddy Calvache, Noticias Caracol.